Ritmos Tropicales y que la gente entendiera que Dragón y Caballero no es un grupo que se basa en el reggaetón o es un grupo de reggaetón, sino que hacemos una fusión tropical y yo rapeo sobre ritmos tropicales pero igual como la gente confunde cuando no tiene conocimiento musical entonces tienden a ser como lo más fácil como cuando salió La Champeta y llegó una canción de Ruki que se llama Sigue Bailando asumían que lo que hacía Ruki también era Champeta entonces en este CD creo que vamos a lograr apartar eso de que somos un grupo de reggaetón cumplimos con mucha más guitarra, mucho más musical bueno, de este álbum, ¿cuáles son las dos canciones que a ustedes mejor les gustan? las que más les... yo sé que la mayoría de canciones cuando hacen un álbum les parece bueno, pero tienen que haber dos que ustedes digan estas van a ser una número uno bueno, las canciones, excepto un fin de semana muy largo que las hace Jorge Villamizar las demás son composiciones pues de Armando y de Mía pero uno tiene que ser objetivo uno siempre tiene que tener una canción que le dame más la atención para mi... para mi gusto personal Pasatiempo es una canción que... que yo sé que después de Dime si volverá podría ser un tercer sencillo o si no, no lo superé también pues a mí me gusta el toque al amor y... y también me gusta mucho una que se llama La Linda para nosotros nos encantan todas que... decirles cuáles puedan llegar a ser en primer lugar pues así... no... no... no podríamos decírselo pero sí nos encantan todas de hecho, los que se deben decidir nos encantaría que lo escucharan todos y nos digan ustedes cuáles creen bueno, continuamos con Frecuencia Capital bueno, buenas noches la primera pregunta sería ¿cómo se está preparando Dragón y Caballero con todos estos nuevos medios convergentes? es decir, estamos hablando de emisoras online estamos hablando de blogs, reproductores, en fin ¿cómo llevar a la música a estos nuevos escenarios musicales que se están presentando a nivel digital? bueno, este... nosotros cuando... muchos artistas en Cartagena de las épocas de... o sea, contemporáneos nosotros cuando comenzamos a hacer música éramos muy independientes no existía todavía el internet bueno, mi compañero es del tiempo de... tampoco quiero decir que es viejo ya lo digo ya lo digo pero... pero si el tiempo de casete... y el... no me dirá, de casete... y no existía eso, pero entre barrios siempre se pasaban los casetes y se grababan en DEC hoy en día tenemos una... un apoyo con redes sociales eh... tenemos más... eh... podemos llegarle más a los fans, a la gente que gusta de... 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 de esta música, de Dragón y Caballero eh... podemos intercambiar, pues... música... eh... ya podemos vender música por internet también... eh... la cuestión es... es... es la... o sea... estamos en una disquera, eh... ellos tienen un negocio... eh... que es vender disco está difícil vender disco, pero... 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 pero ellos tienen nuevas... nuevas metodologías... como... con... o sea... apoyadas en esto de las redes sociales... eh... iTunes, Amazon... eh... si me entiendes... ringtone, backtone... no sé... yo creo que... estamos súper respaldados hoy en día... eh... el internet... eh... pues la piratería... sí, sí... va a seguir siempre la piratería... pero... pero ya el internet también podemos utilizarlo a nuestro favor... si nos hemos adaptado... yo creo que... los músicos de hoy en día... necesitan... de las redes... de la internet... y... y... y a nosotros nos ayudó mucho... sobre todo... en... en Perú... solo en radio sonaron... se siente bien... y fruta prohibida... y... cuando fuimos a un concierto... en... en pleno show... la gente cantaba canciones como... como el último día... en el avión... y tengo prisa y el reloj... o sea... y... pero obvio... que todo eso fue por internet... así que... para nosotros es muy importante... emisoras online... y todo lo de las redes sociales... porque... por ahí también podemos llegar muy lejos con nuestra música... Bueno... y la segunda pregunta sería... qué tan difícil... es incorporar esos... esos sonidos... caribes... tropicales... a una producción musical que pueda llegar a ser comercial... a principio fue muy difícil... eh... yo creo que... muchos conocen la historia... cuando lanzamos se siente bien... en las emisoras... nos gustó... en el momento... que lanzamos la canción... y... y... de pronto... el estilo que queríamos... tomar... en ese momento... en Nuestra Unica Ballero... pero... hoy en día... que ya... tenemos muchos ojos... sobre nosotros... y que... eh... hemos demostrado... que... no fue suerte... lo de se siente bien... porque... con canciones como... fruta prohibida... y tengo prisa... logramos demostrar que... que... a la gente le gusta la buena música... no importa... si tiene un beat de reggaeton... o no... o si es algo... o sea... la gente en Colombia... es... gente que le gusta la buena música... que estamos acostumbrados... de enero a enero... hasta... rompeando y pizarreando... con buena música... aquí vienen muy... muy... muchos buenos artistas... eh... nosotros cogimos el camino más largo... y no hicimos un género que estaba pegado con el reggaeton... porque queríamos... salir fuera del país... mostrando música colombiana y algo original... entonces... hicimos lo... lo más difícil... al antes... que era... escoger un estilo musical... una huella... digital musical... para que la gente... estos memes suenan... a ellos... a más nadie... al principio fue difícil... pero como te digo... ahora... ya es más fácil para nosotros... lo que queremos es que otros colegas... también empiecen a incorporar muchos más elementos... colombianos... porque... será muy difícil para nosotros... mantenemos un género nuevo... como... como le decimos nosotros... un Tropic Flow... así como cuando salió Carlos Vives... que la gente lo sabe... Carlos Vives que hace... son el vallenato... son el pop... son el rock... donde lo ubicamos... y luego salió el Tropic Pop... y luego otra... lo bueno de... 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 lo que hizo... Carlos Vives fue pionero de eso... pero... el género... ese... ese fenómeno... no podemos decirle... eh... género... porque todavía no... no lo ubican... en los premios... en cualquier premio... que ustedes conozcan... no ubican todavía el Tropic Pop... como... como... como un género... sino que siempre lo meten... como... en... música tropical... o... o... o en pop... o en pop... pero... pero sí... ese fenómeno no murió... porque... te... después de... de... de Carlos Vives... llegó Bonca... o Wamba... y... y... ya está... ya está... y hasta... muchachos... que yo también... mucho a Perú... amigos de nosotros... compadre... Tirao... también... Tirao... y mucha gente que... 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 ellos... ayudaron a que gente... recogiera fuerza... ahora... de pronto... nosotros estamos muy solitarios... y... y... hay una cosa negativa... es que... si de pronto... para los premios no nos puedan... no nos sepan ubicar... pero no importa... nosotros no hacemos música para ganar premios... definitivamente... qué bueno...